¡Ale! 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 ¡Qué comentero servicio! ¡Blaz! ¡Blaz! ¡Fontería tremenda! ¡Increíble! ¡Qué! ¡Qué barbaridad por parte del cuadro mexicano! ¡Por no llamarle de otra manera! ¡Llámele usted como quiera! ¡Llámele como lo sienta! ¡Esto no puede pasar! ¡Llámele usted como quiera! Y ando con risconcitos, tiré queriendo poco a poco Inténtalo, si se lo quieres tú Inténtalo, vete de norte a sur Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Me prende, me prende, me enciende sentir tu aliento